Amores que esperan, si vuelven canción Sobreviven a los devueltos en flor A veces notando un náufrago soy Soy algo que un pedazo de milenio en panzón A luna del monte, por tierra de un flor A viejo camino del plazo de amor Y cuando deje sol, confía sol y sol Revolta a las novedades de amor Guárdame tu copla, mi querido canto Ahora cuando venga la lluvia, mejor El agua sin agua, de arena sin flor Por el almigas tan se lleva un amor En la salamanca, un pájaro sol Volando hacia tu horizonte de flor Y cuando deje sol, confía sol y sol Revolta a las novedades de amor En la salamanca, un dah Chan, un deseo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!